El punto emblemático para los turistas es Plaza Independencia. Ese es el punto de partida de una novedosa propuesta denominada Free Walking Tour, una caminata guiada por los principales puntos de Ciudad Vieja que no tiene costo y es a voluntad de los turistas. Muchos de los visitantes preguntan dónde se puede comprar marihuana. Sí, muchos se preguntan, hay un momento que hacemos un break en la Plaza Matriz, que los dejamos tipo 10, 15 minutos y algunos se te ponen a hablar y te preguntan, che, ¿qué onda con la ley? Tipo, ¿dónde puedo conseguir? Y bueno, ahí les explicamos que todavía no la podés comprar y en el caso que la quisieran comprar es solo para residentes. Los turistas disfrutan de la ciudad pero dicen que Montevideo está cara. ¿Qué has visto? ¿Te ha gustado? Sí, sí, mucho. Es mucho bonito. ¿La gente bien? La gente es muy simpática. Nos recibió muy bien. Me está gustando. ¿Es económico o caro? No, no es económico. Es caro. La comida es cara. Las ropas son caras. ¿Montevideo por qué? Como así, arquitectura, país calmo, bonito, Punta del Este, colonia, muy bacana. Voy a recorrer la parte del centro de Ciudad Vieja y, no sé, y dar una vuelta por el paseo de la playa. ¿No es solo? Ahora mismo sí, porque estoy esperando que lleguen unos amigos, pero llegan dentro de mañana, realmente. Aquellos que paseaban este miércoles por el centro se sorprendieron al ver en plena avenida 18 de julio a un gaucho de fina estampa como Gustavo Guichón. O el show de Nazareno, un cuida coches muy particular. Buen día Uruguay, Latin Boy.